La deficiencia de magnesio es una afección en la cual la cantidad de magnesio en la sangre es más baja de lo normal. El nombre médico de esta afección es hipomagnesemia. El magnesio es necesario para muchas funciones corporales, incluso procesos físicos y químicos, en el cuerpo que convierten o usan energía. También contribuye en la composición de los dientes y los huesos. Los órganos que más dependen de este mineral son los pulmones, riñones, hígado, tiroides, cerebro, músculos y corazón, por lo que su déficit en nuestro organismo realmente se hace notar. La falta de magnesio no se suele diagnosticar, ya que no aparece en los análisis de sangre. Los suplementos pueden ayudar a aumentar la cantidad de magnesio durante nuestra ingesta diaria de alimentos, pero recomendamos realizar esta tarea a través del consumo de alimentos saludables. El cuerpo absorbe el mineral de manera diferente de los alimentos y los suplementos. Se requiere la ingesta de suplementos en los casos más avanzados y graves de carencia de magnesio bajo prescripción médica. Si deseas conocer cuáles son los 10 alimentos con mayor concentración de magnesio, acá puedes ver el video. A continuación te explicamos cuáles son los síntomas de la falta de magnesio en el cuerpo humano. El magnesio controla de forma natural los niveles de tensión arterial y ayuda a conservar un ritmo cardíaco constante. La falta de magnesio causa la contracción de los vasos sanguíneos, lo que lleva a tener una presión alta. Al ser el corazón un órgano compuesto de músculos, la falta de magnesio hace que este tenga latidos irregulares, conocido como arritmia cardíaca. La falta de este mineral produce opresión en el pecho y dificultad para respirar profundamente. La falta de magnesio hace que se produzca una degeneración de los cartílagos y aparición de enfermedades como la artrosis y dolores articulares. Debido a la falta de magnesio se presentan molestias musculares, hormigueos, temblores o entumecimientos en algunas partes del cuerpo. Sentir cansancio, debilidad, fatiga y vértigo al ponerse de pie son otras señales de la falta de magnesio. La falta de este mineral aumenta la tensión y por tanto el dolor de cabeza y mandibular. El magnesio ayuda en la relajación muscular, su déficit produce calambres involuntarios en las piernas. La carencia de magnesio puede alterar el sistema nervioso central, por lo que puede aumentar el nerviosismo, aparecer ansiedad y trastornos del estado de ánimo como la depresión. El magnesio es un laxante natural, por ello su déficit contrae el intestino provocando estreñimiento. La falta de magnesio produce dificultad para tragar o sensación de nudo en la garganta. Por lo general, al caer la noche los niveles de magnesio bajan y si tenemos déficit de magnesio, sentimos hiperactividad y falta de sueño. La falta de magnesio hace que se produzca hormigueo alrededor de la boca y espasmos en los párpados. La deficiencia de magnesio produce pérdida de apetito, náuseas, vómito, vértigo, calambres menstruales, osteoporosis, hipersensibilidad al ruido, asimismo produce deseos de consumir sal y chocolate. La falta de magnesio produce fotofobia que es la dificultad para adaptarse a la luz, visión de lucecitas con los ojos cerrados. Recomendaciones No olvides dejarnos un comentario, siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. Si te han detectado un valor bajo de magnesio en la sangre, el profesional médico te indicará una dieta adecuada a seguir y un tratamiento apropiado según tu caso. Con el simple cumplimiento de estas medidas, la alteración desaparecerá. Si no se trata esta afección, puede provocar un paro cardiaco o un paro respiratorio que lo puede llevar a la muerte. Asimismo recuerda mantener un estilo de vida saludable y estar atento ante cualquier síntoma para prevenir al tiempo esta clase de problemas.